Aquí comienza Historias del Blues No. 7 Black Lady A slow chain out of Memphis I think I might just be able to face the truth When I come back home to you, baby Back home to you Give me a thousand miles to drink A couple hundred more to think About what I'm gonna tell you About the lies I'm gonna sell you About all the tragedy that befell me And what the devil made me do Oh, yeah Mmm, mmm, baby Give me a cup of two or three Percocets and a half Of an ounce of weed I gotta get my mind frame set All the things that you're gonna need When I face the truth When I come back home to you Give me a thousand miles to drink A couple hundred more to think About what I'm gonna tell you About the lies I'm gonna sell you All the tragedy that befell me And what the devil made me do Oh, when it comes to my heart, baby Now you hold the key And you drag that key right down the side Of my brand new muggy ring And you make me wish That I never, ever been born Well, I ain't in no hurry Recollection's blurry A hell hath no fury Like, 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 like A little woman's gone Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Put down that pistol, woman I swear that I can't change But I regret all the time we spent Down at the fire range And I revenge you, sweet woman I swear forgiveness is divine Just give me three steps Give me three steps, baby I swear I'll be just fine Give me a thousand miles to drink A couple hundred more to think About what I'm gonna tell you About what I'm gonna tell you About all the lies I'm gonna say About all the chastity that befell me What the devil made me do About all the lies I'm gonna say 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 De un hombre expresivo A la hora de componer Y de cantar sus canciones O'Leary sabe que tiene Un poder especial Y lo utiliza cada vez mejor Para dar vida a su música Amigos de Javeriana Estero en Bogotá Soy Diego Luis Martínez Les do la bienvenida A una nueva emisión De Historias del Blues Que iniciamos con Chris O'Leary El tema What the devil made me do Y vamos a escucharlo Enseguida Con On Bolini Y vamos a escucharlo When we was right We climbed so high Was the sands in the ground With the lives in the sky Goes above it all Now we can't call the cloudy day Born again and shine like gold Oh smile like her's a man Sell his soul And I did just that And now there's There's no devil to pay And I'm afraid It's unbelievable How we can't call it How we can end this way It's unbelievable Where we are today It's inconceivable That I was wrong It's inconceivable That I was wrong That I was wrong That I was wrong Well I'll always love you Well I'll always love you Lord knows I always will I'll always need you The time The time The devil stands still The devil stands still That I was wrong 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te sorprende Perfecto No te sorprende Oh, yes, it's been done before Hundreds of years ago Nothing's changed Oh, nothing's changed Will it change? Oh, it's gotta change It's gotta change 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 You tell lies Of omission Commission too Don't matter how you Perpetrate, my God will Haunt you, cause God Don't like ugly And you ugly To the bone Yeah, I'll exercise That ugly Yeah, bathe you In my love cologne You got a bad case Of lyuria You keep running off at the mouth Your tongue comes from the devil And your truth is crapping out Now you sit at my dinner table You eat my heart like it was bread Yeah, you be grinning in my face While vicious lies you spread Yeah, lyuria Wee-ee-hoo You got lyuria Wee-ee-hoo You got lyuria Wee-hoo You got lyuria Wee-hoo I'm not bitter I'm better, I know just what to do To all you haters and liars I'll love the hell right out of you Now you lie on me, you lie on everybody else But the saddest lies of all are the ones you tell yourself Now you lie on me, you lie on everybody else Yeah, but the saddest lies of all are the ones you tell yourself Oh, Lyria, weee-hoo, Lyria, weee-hoo You got Lyria, weee-hoo, Lyria, weee-hoo I'm not bitter, I'm better I know just what to do To all you haters and liars I'll love the hell right out of you Oh yeah, baby I'm gonna bathe you in my love cologne I'm gonna rub it all over you Massage you Yeah, and if that don't work, I'm gonna pray for you Oh yeah, I'm gonna have to dig down deep to pray for you Well, actually I'm gonna need to pray for me too I'm gonna have to pray for me to forgive you Yes, it's forgiveness that brings one closer to the divine Yeah I'm gonna have to pass to the divine Amén. 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 En 2016 la cantante Ina Forsman pasó de ser un tesoro escondido en la escena de Finlandia a ser reconocida en la escena mundial gracias a su disco debut con el sello alemán Rough Records. Durante su recorrido con la Blues Caravan, que cada año hace la casa germana Ina comenzó a componer gran cantidad de canciones, grabando o escribiendo siempre en su teléfono celular Sin embargo, ese aparato se perdió en medio de una gira Quedando allí todo el material de lo que sería el siguiente disco de la cantante A pesar de la situación, Ina Forsman continuó adelante Vivió un poco más, conoció más músicos Y finalmente se lanzó a componer de nuevo lo que ahora es Been Meaning to Tell You Su segunda producción, en la que nos canta al oído acerca de sus emociones más profundas Como sobreviviente de las experiencias buenas y malas que ha tenido que pasar Es obvio enfocarse en la increíble capacidad vocal de Forsman Pero tomando el tiempo de escarbar en las canciones Encontramos también gran calidad en sus letras Algo que ya había destacado en su debut, pero que ahora se muestran más fuertes y maduras Durante mucho tiempo tuve mucha rabia conmigo, pero dejé que la música me sanara Tuve un poco más de vida y fui capaz de escribir mejores canciones con mucha más emoción Así que estoy feliz de haber perdido mi teléfono Dice Ina Forsman acerca de su nuevo álbum Been Meaning to Tell You Del cual les vamos a presentar Get The Mind y Miss Mystery ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ina Formsman nos ofrecía Who Hurt You. Tocar blues siempre tendrá que ver con expresar emociones, dice el cantante y guitarrista Seth Rosenblum. Lo que siempre me ha atraído a este género es ese amplio rango de emociones que para mí es la clave para hacer grandes canciones, continúa el guitarrista. Con su EP debut publicado el año pasado, el nativo de Boston ganó apelativos como el de ser un verdadero guitarrista de blues rock o un artista que hace rugir su guitarra y tiene una voz que la iguala, según dijo The Noise Boston. Todo esto parece reafirmarse con la aparición de su primer álbum, Keep On Turning, en el que se encuentra en el centro de la escena con el apoyo de Travis Carlton en el bajo, Scott Kinsey en los teclados y Gary Novak en la batería. Aunque el disco está firmemente enraizado en el blues, las canciones originales reflejan una sensibilidad diferente en cada una de ellas, llenas de mucha pasión y autenticidad, algo que también se ve reflejado en las versiones escogidas de BB King, Elmer James y Freddie King. Con Keep On Turning, Seth Rosenblum da un paso más para convertirse en uno de los grandes guitarristas del blues rock en el futuro. Escuchémoslo interpretando Crawling Back. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!